En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos vuelva a decir, conviértete y cree en el Evangelio, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan Pero no se guían por sus obras, porque no hacen lo que dicen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filasterias y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno, el Padre Celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor que es el Mesías El mayor entre ustedes será el que los sirve Porque el que se eleve será humillado Y el que se humilla será elevado Jesús nos advierte frente a la hipocresía De aquellas autoridades Ayer eran los fariseos y escribas Hoy día en nuestro tiempo cada uno verá A quien corresponde quizás esta reflexión Pero existen siempre autoridades Que exigen a otros lo que no hacen Son las autoridades que lamentablemente Por su incoherencia Hacen que las instituciones y los servicios Pierdan credibilidad Con cuanta sabiduría Jesús nos advierte Como a los discípulos de ayer A rescatar lo que ellos dicen Porque la teoría que nos enseñan y exigen Es lo correcto No se confundan si aquellos que nos piden las cosas Que nos exigen cumplirlas No lo hacen No por ello deja de tener valor La enseñanza o el principio El valor o la medida que se nos propone Hay que hacer lo que ellos dicen Pero no hay que imitar su conducta Porque allí está la incongruencia Allí está el pecado Más que criticar esos defectos en nosotros Procura tú En la medida en que esté a tu alcance Ser un apóstol creíble y coherente Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázeme uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los anime en la coherencia ¡Gracias! ¡Gracias!